Hubo conferencia de prensa con América Femenil previo a la Summer Cup. Estuvieron presentes las jugadoras Karen Luna y Jocelyn Orejel, así como el estratega Ángel Villacampa. Hablaron sobre sus emociones encontradas para este torneo conjunto entre algunas escuadras de la Liga MX Femenil y equipos de la National Women's Soccer League. Para su primer duelo, su debut será contra el Angel City y se mencionó que la guardameta recién llegada del Barcelona FC, Sandra Paños, ya tendrá sus primeros minutos como titular. Así también se comentó un poco sobre las ausencias y es que Sarah Lubert y tampoco la jugadora recién llegada Irene Guerrero, que llegó hace algunos días procedente del Manchester United, no estarán disponibles para este juego. También se mencionó el tema de la actualidad del equipo y es que aún hay plazas disponibles para jugadoras extranjeras que no han sido ocupadas. Por lo que el estratega comentó que el equipo está abierto a negociar todavía y ver qué jugadoras se pueden sumar para que esta plantilla sea la mejor del máximo circuito rosa. Recuerden checar todas estas declaraciones en redes sociales en 11diario como 11diario.mex y también en nuestro portal como 11diario.com. El reporte desde la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!